Bueno, te cuento que estamos con este complejo de 12 cabañas que lo llamamos Flora Misionera. Es un complejo que tiene 12 cabañas que son 10, son estándar, tienen una habitación con un living que es para 4 personas, digamos un matrimonio más 2 niños. Y después tenemos 2 cabañas máster que esas tienen 2 habitaciones en suite y tienen un living que ahí pueden acomodarse hasta 4 niños. Esto es un complejo nuevo, prácticamente hace 4 años que está, tiene su pileta propia, lo cual indica que el pasajero también que se aloja en el hotel puede ocupar la piscina de las cabañas y o de la piscina del sector del hotel. También tenemos la cancha de tenis que hace 2 años más o menos está y la cancha de pádel, que todo pasajero que se aloja en el hotel Turbillón pueda hacer uso de las instalaciones. En cuanto al hotel, ¿qué ofrece de servicio de spa o cómo es ese tema? Sí, nosotros tenemos un lindo spa que tiene sauna seco, sauna húmedo, ducha escocesa, el jacuzzi, gimnasio. Es un spa cómodo. ¿Cómo afectó el dólar entonces a la economía, a los turistas que se alojan? Bueno, para nosotros en realidad lo del dólar lo que hizo es, tenemos muchos más turistas de la parte de Brasil y de Paraguay. ¿Y extranjeros, europeos? Los extranjeros también vienen por el tema de los vuelos low cost, que es lo que benefició a todo Iguazú, digamos, al destino. ¿Qué expectativas tienen para este verano, para esta temporada? Nosotros arrancamos, por ejemplo, a partir del 30 de diciembre, el 31 ofrecemos una noche de cena especial de año nuevo, que está abierta al público, tanto al que se aloja como al de Iguazú y a la gente de posadas, que es la que siempre nos elige. Que es una cena especial, que se hace, primero es un cóctel de bienvenida, después la cena buffet, las bebidas están incluidas hasta el brindis, y después los invitamos a todos al parque con una suelta de globos, pedido de deseos, y después pasamos todos a bailar. ¿Cuál es la capacidad del hotel? El hotel está, es para más o menos 250 personas, pueden estar alojadas en el hotel. 12 cabañas, como les dije, las habitaciones en su mayoría son triples, también pueden estar comunicadas, lo que es ideal para la familia. Este es un hotel ideal para la familia.